Julia, un viaje teatrástico es una aproximación a los pasos de López de Rueda. Realmente son los pasos de López de Rueda desde una dramaturgia contemporánea, una lectura y un lenguaje que hoy la puede entender todo el público, sobre todo la gente más joven, los chicos y demás. Siempre ha sido bastante difícil acercar el teatro clásico a nuestros jóvenes y a nuestros chavales, sobre todo por la dificultad del barroco y del lenguaje. Es bastante difícil seguir para ellos el desarrollo del conflicto. También sigue siendo para el público adulto, cuanto más para un chaval joven donde el lenguaje de hoy es más difícil. Nosotros hemos querido acercar este trabajo, sobre todo a los jóvenes, teniendo en cuenta que toda nuestra raíz teatral está ahí, toda nuestra raíz teatral de lo que hemos sido nuestra historia del teatro, parte del teatro del siglo de oro y sobre todo parte de ese teatro que se llamó Menor, pero que es uno de los grandes olvidados del teatro, y es el teatro de entremez y el teatro de pasos. Ese teatro que era como pequeñas píldoras que se daban a los espectadores entre un acto, entre otro acto, en los cambios de decorado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos auténticas joyas en nuestro teatro, tenemos López de Rueda, tenemos Cervantes, Calderón, etcétera. Nosotros nos hemos acercado a López de Rueda, primero porque es nuestro dramaturgo de referencia sevillano, es el gran autor sevillano del siglo de oro, es un autor admirado por Cervantes, admirado por todos, y queremos llevarlo a la familia y a los niños, sobre todo porque disfruten y tengan otra sensación del teatro, y no tengan miedo de ver teatro clásico, porque es muy, muy, muy divertido y encantador. Aquí, aquí hay mil, ¿qué digo mil? Remil vidas, muchas vidas para que las vivas y las disfrutes, y te llames Agripina, Adela, Eloisa o Salomé, como tú quieras. Aquí también puedes volar, hablar debajo del agua, saltar de uno al otro continente, y si tú quieres, puede ser perro, tortuga, león o sardina, como tú quieras, porque aquí la luna está al alcance de la mano para ser utilizada de pandero, y el sol es un globo amarillo, que si lo explotas, se hace la noche. Escucha, escucha, escucha.